Es nuestro último día aquí en Dinamarca y pues venimos a una plaza Hay cosas que hacer, hay cosas como entretenerte con los chamacos Miren el cielo, todo esto es obviamente techado Es una forma de desconectarte del exterior y del clima Que de repente es medio terrible aquí Y una de las cosas que hay adentro de esta plaza que se llama Lalalandia Es justamente estos trampolines para que salten los chamacos Echale Luqui, quiero verte hasta el cielo eh Este lugar no nada más es para los niños También ya los que están más peluditos Como este brother que tengo atrás O este otro Vienen aquí a pasar el tiempo así En este lugar que se llama Vilund en Dinamarca Así es, es un pueblo muy quieto, muy quieto Y a grande papá Está ayudando de ese, de ese aparatejo Veamos No Dale la chusa Dale la chusa Dale la chusa Aquí va Parece ser que al final se va a abrir Tal vez tire uno, tal vez los dos Luka cambiando de bola Una técnica especial Aquí viene Ahí vemos el marcador final Alex 171 Luka 193 Así es, me ganó mi hijo Bueno ya nos encontramos aquí en una parte como de invierno De deportes invernales Luka se va a subirte a esta llantita eléctrica A ver que tal le va Recuerden que nosotros Mira ya se rompió su maíz el güero Hay que recordar que nosotros somos de calor Y estos son deportes muy extraños para nosotros Ahí voy Luka quiere patinar Yo no patino desde que tengo 14 años creo Pero a ver si se rifa Tengo muchas ganas desde hace mucho de patinar en hielo Entonces vamos a ver No me odies Dana cuando veas este video Porque si, hoy se va a dar unos cuantos golpes tu hijo Decirle a tus amigos que vas a hacer por primera vez hoy Que voy a patinar Y vamos a patinar en hielo Bueno yo quería que nos ayudara un instructor o algo así Pero pues como que en Dinamarca todo el mundo patina Es como, no sé Es extraño Entonces vamos a No todo el mundo A ver los bebés patinan Si, se me hace que si Los que ya caminan si Hay unos barandales Que vamos a ir patinando como bebés Lo que yo Luka Ya está practicando Ya estás agarrando equilibrio verdad No te confíes gordo Lo estás haciendo mucho mejor que lo que yo voy a hacer Pareces Bambi Acomódate venadito Acomódate, acabadate Eso, eso Agárrate Eso gordito Muy bien Cuando eres papá Muchas veces tienes que ser más valiente de lo que tú piensas que eres Más inteligente de lo que tú piensas que eres Más atrevido de lo que tú piensas que eres Más todo de lo que tú piensas que eres No sé si me explico Los que sean papás Lo entenderán Pero Ante tu hijo no puedes decir no Porque entonces ¿Cómo piensas que él diga que sí? Así que aquí estoy No sé cuántos años después de patinar O sea Creo que a los 15 años patiné Y leve Y aquí estoy patinando en Dinamarca En hielo Con un paisaje hermoso En realidad es una foto Pero está hermoso Bueno amigos Ahora para animar a Luca Que empiece a dejar La andadera Por así decirlo Pues yo estoy ya patinando Sin ayuda del barandal este Ahora quiere que yo lo Ahora él quiere que yo lo enseñe a hacer lo mismo Pues si nos vamos a caer Que nos caigamos juntos ¿No? Con mucho cuidado No intenten esto en casa Mira está Dándose de golpes Y levantándose así De eso se trata la vida No importa cuántas veces te caigas El chiste La clave es cómo te levantes Venga, venga Luca ya se aceleró Ya se está haciendo las cosas Ya lo está intentando de solo Ya le perdió el miedo Por lo menos Adelante gordo Venga Paciencia Con cuidado Con cuidado Eso 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 Chócala Vamos a subirnos ahora A estas llantas A esta resbaladilla Luca está batallando con su Con su llanta Porque si está pesada Ahorita le voy a ayudar Mira el Brian y el Kevin Cómo se avientan ¿Estás a aventar así? ¿O sentado? Sentado Tener un hijo Es la aventura más grande Que me ha pasado Ser papá Ahora de dos Es un aprendizaje Diario Es una alegría Diaria Pero también es un Super reto Esto es simplemente un detalle Pero que ilustra a la perfección Lo que es la vida Tratar de disfrutar cada momento Tratar de disfrutar tu familia Tratar de empujar tus propios límites Con tal de darte la oportunidad De vivir momentos Que seguramente quedarán Para el resto de tu vida Hoy me tocó patinar Darme uno que otro golpe Y sobre todo Superar ese miedo Que a veces está construido Con fantasmas Que ni siquiera existen Si tú tienes esa persona especial En tu vida Tu padre Tu hijo Tu hermano Tu amigo Atrévete a vivir al máximo Todos los días Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Y de paso También suigan al buen Lobito Luca Y nos vemos en el cine Bye Chócala 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 Gracias por ver el video.